Pues ayer la Junta de Gobierno subió la tasa de alcantarillado y depuración un 2,7% a todos los vecinos de Ciudad Real con la complicidad de ganemos. El Partido Socialista vuelve a subir los impuestos y las tasas a todos los vecinos de Ciudad Real y se demuestra una vez más que en Ciudad Real cada vez pagamos más impuestos y tenemos peores servicios.